Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy estamos a 25 de febrero y nada, me voy dando un paseíto a recoger el coche al taller. Está en un taller en un pueblo de al lado, que está cerquita, andando más o menos media hora o un poquito más, quizás. Y nada, amigos, que me vienen muy bien estos paseítos. Y nada, ahora, como siempre, os voy contando sobre mi día. Os cuento ahora. Es que he cortado porque venía una pareja andando y tenía que ponerme mascarilla y aparte que me daba un poco de vergüenza, la verdad. Bueno, pues que nada, que lo que voy a hacer ahora es recoger el coche, me iré para casa. Ya tengo todo recogido, lo único, hacer la comida. Tengo la intención de grabar por lo menos dos vídeos para mi canal de ASMR de Whisperan. Espero poder hacerlo, si no hay mucho ruido, porque quiero incorporarme ya la próxima semana al colegio, a trabajar. Porque, a ver, estuve hablando ayer con mi rehabilitadora y me van a poner las clases de rehabilitación por la tarde. Bueno, pues porque así lo he pedido yo, porque me daban a escoger entre rehabilitación por la mañana y por la tarde. Podía haber elegido por la mañana y haber seguido de baja en casa y, bueno, pues acudir tranquilamente por la mañana y luego tener toda la tarde libre. Pero, amigos, tengo ya ciertas ganas de empezar, porque quiero ver como a mis niños, sé que están en buenas manos con la profe sustituta que tienen, pero también me quedo más tranquila si estoy yo ahí al frente. Por otro lado, la dolencia que tengo me han dicho que es para tiempo, vamos, para tiempo, si no de por vida. Bueno, porque es así y me han dicho que voy a tener momentos buenos y momentos muy malos. Hay un mensaje, como siempre. Bueno, y entonces, amigos, no me merece la pena seguir de baja porque no es una cosa que dices, tienes que estar un tiempo en casa tranquilamente que terminará por recuperarse. Sí, pero es que no es así, amigos. O sea, esta dolencia va a estar conmigo, pues como digo, mucho tiempo o de por vida, con días mejores y días peores. La rehabilitación lo que va a hacer es que mejore en mis movimientos, porque ahora mismo tengo movimientos limitados, ¿no? Porque me duele y como me duele, pues hago lo menos posible, pero claro, eso a la vez es perjudicial porque termino empeorando en cuanto a movimiento. Entonces, nada, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues eso, que me voy a incorporar y me tomaré el tratamiento de antiinflamatorios cuando vea yo que me duele más. En el cole, pues intentaré hacer el menor esfuerzo posible, entiéndase, para escribir en la pizarra o para escribir yo, corregir o lo que sea, intentaré hacerlo poco a poco porque me da miedo el quedarme sin fuerza en el brazo o lo que sea. El caso es que, pues me las ingeniaré, pues para eso, para poder trabajar y que luego, pues me duela lo menos posible. En fin, que eso es lo que, la idea que llevo, amigos. Porque pensándolo, realmente digo, es que no, que voy a adelantar siguiendo, pues eso, estando todavía más tiempo de baja. Porque es que voy a llegar al mismo punto y es que ahora mismo estoy en el mismo punto más o menos que cuando me cogí la baja. O sea, que no es que haya mejorado. Y ya os digo que los médicos me han dicho eso, que esto, pues es así. O sea, esto es lo que tiene, que es así. Y puede mejorar un tiempo, pero siempre vuelve. Entonces me tengo que habituar a ello, tengo que aprender a vivir con ello. Pues echar mano de fisioterapia y rehabilitación, pues para mejorar los movimientos. Y nada, y en cuanto al dolor, pues medicina y acostumbrarme a ello. Así que nada, amigos, os voy a dejar porque viene una persona y me voy a poner la mascarilla. Luego nos vemos. Bueno, pues ya lo tengo aquí, ya lo he recogido. Y nada, que lo había traído al taller porque le han tenido que cambiar la correa de distribución porque ya tiene el coche 10 años y creo que también por kilometraje pues ya le tocaba. Y claro, como es tan importante lo de la correa de distribución porque parece ser que si se rompe o lo que sea pues te quedas sin coche porque, bueno, pues habría que cambiar motor y todo el lío. Bueno, que tampoco entiendo mucho a mí lo poco que me explican. Que el lunes tengo que traer el coche grande también porque le toca de igual forma cambiarle la correa de distribución. Y nada, amigos, no os podéis imaginar el gasto de este mes con los dos coches porque previo al cambio de correa de distribución, pues también hemos tenido que pasarles la revisión. En fin, que madre mía los gastos que conlleva un coche, amigos. Y si ya son dos, pues imagina. Bueno, lo he dicho, que me voy ya para casita, he tardado, pues creo que un poco más de media hora. Y nada, ya he hecho, ya me llevo por lo menos el ejercicio de andar porque esta mañana cuando me he levantado, pues no lo he hecho, sabiendo que tenía que caminar hasta el polo de al lado, pues he aprovechado para, pues para limpiar, bueno, más que limpiar, recoger la parte de abajo y fregar el suelo. Y nada, amigos, me voy, como digo, para casita porque voy a ver si me organizo para poder grabar. Bueno, pues ya he llegado a casa y no sé yo si voy a poder grabar porque están los perros a todo pulmón ladrando. Así que nada, como he desayunado pronto, pues voy a tomarme algo de media mañana, que es una mandarina y unos frutos secos, en concreto unas almendritas. Y nada, voy a mirar un poquito el ordenador y voy a intentarlo a ver, pero me parece a mí que cuando se ponen los perros así se pueden tirar, vamos, un montón de tiempo. Así que no sé, os iré diciendo a ver qué es lo que voy a hacer al final. Y nada, pues si no puedo grabar, pues me pondré directamente con la comida y seguramente, ah, claro, seguramente, claro, seguramente que tenga que hacer algo más, que seguramente que lo adivinéis, lo de todos los días, amigos, las ropas que tengo ahí, la lavadora para tender la ropa, porque justo cuando, antes de irme a recoger el coche, pues he dejado puesta la lavadora y ya se ha terminado, así que eso me espera también. Pues definitivamente no puedo grabar porque mis vecinos han puesto música, entonces lo que voy a hacer, esto, recoger la ropa del tendedero y tender la que está dentro todavía de la lavadora. Es lo que hay, amigos. Esto de la ASMR no os penséis que es fácil porque no lo es. Puedes grabar cualquier tipo de contenido con más ruido, pero ASMR tienes que tener unas condiciones de grabación concretas donde prime el mayor de los silencios y no siempre se consigue, amigos, no siempre se consigue. Es bastante, bastante complicado. Por el día, por la noche, bueno, pues se hace más fácil grabar. El problema, el cansancio que ya de normal llevas acumulado, que cuesta más ponerte de noche, la verdad. Así que nada, que ni una cosa es buena, ni la otra tampoco. En fin, que sacar huequecitos para grabar ASMR, amigos, es muy, muy difícil. Voy con mi ropa. Pues nada, vamos con la montañita a colocarlo. Bueno, voy a dejar el móvil porque si no, no puedo cogerlo. Y el robot lo he puesto de nuevo porque lo había puesto antes, pero he visto que había zonas que no había pasado. Así que le pongo otra vez. Y mientras que pasa el rogelio, pues me pongo yo con la ropa. Lo que hago es repartirlo en diferentes montones para, según la habitación donde tiene que ir. Así que, así lo voy haciendo. Luego, la ropa de mi hija mayor se la dejo en su habitación y ella misma se encarga ya de colocarlo. Bueno, voy a dejar trabajar al robot que está por aquí pasando. Bueno, y ahí ya tengo tendida también la otra ropa. Así que, tema de ropas, creo que hoy solucionado. Y mirad, amigos, lo que me acaba de llegar. Crema de cacahuete, 100% natural. Nunca lo he probado, va a ser la primera vez. A ver, ahora como estoy a dieta, estoy en un plan de alimentación saludable. Y estoy como un poco friki de todas estas cosas, pues de comida saludable, de probar cosas nuevas que antes no había probado. Estoy también, pues, con la idea de preparar nuevos platos, nuevos postres, todos ellos saludables, como digo. Y bueno, y me hace especial ilusión. Sí que es cierto, amigos, que bueno, es un botecito, lo podéis ver, que no es muy grande. Y es bastante, bastante caro. Ya no en sí por lo que cuesta el producto, que también, sino por los gastos de envío. Yo creo que en total, entre lo que cuesta el producto y los gastos de envío, pues, han colado de los 6 euros, 6 euros y pico. Y bueno, pues esto, para una compra ocasional, pues está bien, amigos. Pero algo de habitual, pues no. Principalmente, pues porque tampoco se puede abusar, porque esto tiene, lógicamente, sus calorías, aunque sea saludable. Y, en segundo lugar, pues por el precio que supone el comprarlo. También estoy a la espera de que me llegue crema de cacahuetes y cacao, estilo Nutella o Nocilla, pero igual saludable. No sé cuándo me llegará, no creo que tarde mucho. Por lo que veo, va a ir llegando, pues en paquetes diferentes. Bueno, pues nada, al final no voy a hacer ni comida, amigos. Porque, a ver, tengo que ir a recoger a mi marido, que, bueno, viene de estar una semana afuera trabajando, y, bueno, una semana, unos días, no llega la semana. Y tengo que ir a recogerle. Entonces, como tengo que recoger primero a mi hija pequeña, y luego recoger a mi hija la mayor, lo que voy a hacer es hacerlo así en ese orden, primero a mi hija pequeña, luego a mi hija mayor, luego ya recojo a mi marido, y nos vamos a ir a comer fuera, porque, bueno, luego tengo que ir al médico con mi hija mayor, una revisión, una rutina. Pues lo vamos a hacer así, porque no hemos encontrado otra forma de hacerlo, porque, en principio, mi hija mayor iba a venir a casa en autobús, como siempre, pero venía tarde, venía bastante tarde, y eso suponía que mi marido tenía que estar esperando allí en su puesto de trabajo, pues mucho tiempo. Y nada, y es que nos encontramos así, amigos, porque como el coche pequeño lo teníamos en el taller, pues claro, él no se pudo ir a trabajar con el coche, porque a mí me tenía que dejar un coche. Entonces se fue con el compañero y ya está, por eso tengo que ir hoy a recogerle. Y nada, pues eso es lo que vamos a hacer. Lo que pasa que me ha preguntado que dónde vamos a comer y yo le he dicho, no lo sé dónde vamos a comer, pero yo no me puedo saltar mi dieta. Yo, aunque sea una ensalada o algo ligerito, vosotros comed lo que queráis, pero en un sitio donde me puedan servir algo un poco, pues eso, en función de lo que yo estoy comiendo. así que no sé, amigos, no sé al final que... ¿Dónde pararemos? Bueno, amigos, y después de comer, que como habéis visto, pues me he comido una ensalada no completamente saludable, pero bueno, dentro de las opciones que había en ese sitio, pues de lo más saludable que me podía comer. Y ahora, pues estamos dando un paseíto, pues para bajar la comida. Ya hemos dejado a... ¿Mamá, por aquí? Sí, cariño, por ahí. Ya hemos dejado a mi hija en el médico y ahora nosotros tres nos vamos a dar un paseíto, pues, por aquí, por una zona verde que hay próxima al médico. Así que nada, amigos, vamos a movernos un poquito. Mirad, amigos, hemos ido al Leroy Merlín y me he cogido un arito de estos de mesa que me hace también de trípode para el móvil, que es con lo que grabo yo. Bueno, pues nos vamos a casita ya. Aquí voy tan contenta con mi aro de luz. Nos vamos ya porque voy a ver si me da tiempo a andar un poquito en la cinta o, bueno, hacer alguna cosilla antes de las cenas. En fin. Bueno, pues ya en casita, amigos, y estoy liada con esto. con la compra que he hecho estoy viendo cómo se... Bueno, que ya lo he montado, que es fácil de montar. Lo que estoy viendo a ver que... dónde se conecta y eso. Y viene un USB para conectarlo al ordenador. Así que nada. es que el aro de luz que tengo es bastante grande y es un poco armatoste, como se suele decir aquí. Es un poquito pues pesado de manejar y tal. Entonces, esto está muy bien porque es pequeñito y lo puedo poner justo en la mesa donde grabo. así que... creo que... creo que me va a venir bien. La calidad de la luz pues lógicamente no va a ser la misma seguramente, pero bueno, voy a probarlo porque tampoco me ha costado muy caro. Voy a probarlo y a ver si me convence o no. Así que en esas estoy. Bueno, pues estoy haciendo pruebas y yo creo que no está mal la luz que da. espero que que dure bastante y no se rompa pronto porque ya os digo que ha salido barato. O sea que no... no creo que sea muy bueno pero bueno. Yo creo que puede servir perfectamente para grabar los vídeos de ASMR, amigos. Me gusta. Me gusta la luz que da. Mirad, amigos. Ya lo estoy colocando en su sitio para ver si mañana por fin puedo grabar los vídeos que quería grabar hoy. Y mirad, este es el super aro de luz que como podéis comprobar pues es enorme. es muy bueno da una luz buenísima pero claro para tenerlo ahí es un poco pues eso grande y trasto. Y esto pues es fácil de recoger que lo guardo ahí en el cajón último ahí tengo todos mis pues artilugios para grabar y cuando termino de grabar pues lo recojo y se queda aquí el micro los libros el portalápices y mi fotografía. Así que me ha gustado la adquisición. Bueno, amigos. aquí estoy pochando un poquito de cebolla porque vamos a cenar chipirones encebollados. Y no sé si haré de primero creo que unas judías verdes y ya está. Eso para nosotros dos y para las niñas pues no sé si hacerles unas empanadillas con unas poquitas judías verdes también. Le he añadido un poquito de ajo en polvo un poquito de perejil y nada ahora bueno cuando se vaya haciendo un poquito más el chipiron voy a echar pimiento rojo ya preparado y con un poquito de pimentón dulce y un poquito de vino. Bueno mirad como han quedado han reducido bastante la verdad ha quedado bien poquito pero bueno tienen buena pinta aquí tengo judías verdes que son pocas la verdad así que sacaré espárragos blancos seguramente también y a las niñas pues voy a hacerles las empanadillas creo bueno amigos perdona mis pintas pero me he puesto ahí un moñaco que para qué porque ya quiero estar cómoda aquí tengo a mi ayudante que me está ayudando a hacer las empanadillas bueno que me las va a dar mientras que yo las voy friendo y nada amigos que yo creo que ya ha llegado el momento de despedir el vlog de hoy que muchísimas gracias por haberme acompañado que espero que hayáis disfrutado aunque sea un ratito y como siempre os digo amigos que nos vemos muy 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 prontito chau 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 chau